Un helicóptero de gobierno del estado de Jalisco realizó un sobrevuelo de observación al volcán de Colima, junto con personal de la Jefatura de Investigación Científica de la Unidad de Estatal de Presión Civil y Bomberos del Estado, así como investigador de la Universidad de Colima. Tras esta revisión, se dio a conocer que el domo ha cubierto la totalidad de la superficie del cráter, rebasando en 20 metros su borde. La lava ha alcanzado el flanco oriente y se han producido pequeños derrumbes que podrían generar en las próximas horas un nuevo derrame de lava. El domo no ha cubierto aún los bordes norte y poniente, a la vez que mencionaron que el derrame de lava existente ha alcanzado una longitud aproximada de 500 metros. El material emitido, en total, es de 1.200.000 metros cúbicos del que se están extendiendo constantes derrumbes, formando flujos piroclásticos que no han rebasado los 2 kilómetros de distancia, por las barrancas de Montegrande y San Antonio en Colima, en el municipio de Coctemo. Hasta este reporte, se han registrado cerca de 150 eventos pequeños y moderados en el volcán de Colima. Con información de la Unidad de Estatal de Presión Civil de Jalisco, Contexto Colima.